En la guerra no hay concepto más importante que el centro de gravedad, el cual no es más que las capacidades que tiene un estado para sostener la guerra y que, una vez afectados, llevarán a su derrota o cambio de posición. Así lo dijo Garbón Klausewitz hace siglos, el afamado teórico y militar prusiano que, una vez cayó Prusia bajo el dominio de Napoleón, decidió unirse al ejército imperial ruso. Con su participación dio a los rusos varios principios que, en conjunto con otros pensadores como Khomeini y Cersón y Tukhachevsky, permitieron formular la base de la moderna teoría militar. Y así fue gracias a estos principios que, por ejemplo, la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial se centró en expandir y reubicar su base industrial hacia el este, lejos del avance de las fuerzas alemanas. Queda claro que, sin industria, al ser un centro de gravedad, la Unión Soviética hubiese sido derrotada, pero su alzada estrategia no solo preservó capacidades de fabricación críticas, sino que también extendió las líneas suministros alemanas, haciendo a las más vulnerables a interrupciones. Esta empresa, conocida como el traslado industrial a los rurales, no fue nada más que la acción geoestratégica más importante de toda la Segunda Guerra Mundial. Hoy, más de ocho décadas después, Rusia fortaleció nuevamente su industria y economía para sostener sus operaciones en el conflicto más significativo del siglo XXI. La capacidad de industria rusa para apoyar la guerra en curso en Ucrania es un tema frecuentemente mencionado, pero rara vez explorado en profundidad. Aunque Rusia no cuenta con el mismo nivel de producción industrial de la era soviética, sus fábricas que resistieron al final de la Guerra Fría no solo han sobrevivido, sino que recientemente han sido revitalizadas para apoyar el esfuerzo bélico ruso. Y en este caso, debemos destacar particularmente a Ural Vagón Zabot, una compañía líder encargada de producir una parte significativa del material de guerra ruso, siendo la fábrica de tanques más grande del mundo. Ural Vagón Zabot es una compañía que en sus orígenes se dedicaba a fabricar componentes y vagones de ferrocarril, pero dada su repentina y exitosa transformación, es más reconocida por su papel en la producción de tanques y vehículos blindados. Conocido originalmente como Obra de Transporte de los Urales, es una compañía que desde sus inicios, en 1931, tiene su sede en Nishnitahil. Como tal, su objetivo es y será desde siempre el desarrollo y fabricación de productos metalúrgicos enfocados en los ferrocarriles. La planta se terminó en algún momento de 1936, y ese mismo año, el 11 de octubre, produjo su primer vagón, por lo que ese día es considerado como el aniversario de la planta. También es en este día que la planta recibió el nombre oficial de planta industrial Félix Edmundovich Terzijitsky, nombre que aún representa la empresa, pero que no muchos conocen. Pese a que goza de gran popularidad, la planta tuvo un inicio crudo y difícil. En esos tiempos, las condiciones laborales en Rusia no eran más óptimas, y para conseguir mantenerse en pie, tuvo que recurrir a toda clase de mano de obra. Contaba con brigas de trabajadores compuestos por civiles, presos, del Consomol y del propio partido soviético. Los puestos eran cubiertos por toda clase de persona óptima para el trabajo. Durante los próximos cinco años, la planta no se dedicó más que a fabricar compuestos ferroviarios, por lo que su fama no llegaría sino hasta 1941, con el inicio de la Gran Guerra Patriótica. Cuando precisamente, se decidió trasladar la enorme planta hasta los Urales, donde toda su infraestructura se modernizó para poder seguir fabricando tantos vagones, ahora enfocados en el ámbito militar, como producir armas y vehículos. En este colosal proceso de evacuación, la planta se despojó temporalmente de su nombre para convertirse en la planta de tanques de los Urales, número 183, Ural Vagón Sabot. Y gracias a su enorme capacidad de producción otorgada por su enfoque ferroviario, fue posible adaptar fácilmente sus instalaciones para poder fabricar tanques y vehículos. Es en este momento cuando la fábrica ganó su enorme fama, puesto que de su línea de producción salió poco más de la mitad de los tanques T-34 producidos en todas sus variantes. Además, en sus oficinas se desarrollaron otros vehículos que más tarde formarían parte de la historia militar soviética. Además, las raíces ferroviarias de Ural Vagón Sabot se extendieron a otros campos, hasta el punto en que participó en fabricación de componentes aéreos para el IL-2. Según fuentes soviéticas, en este periodo de guerra, cada día salía como mínimo un tren de Ural Vagón Sabot de sus propias plantas cargados con material militar rumbo al frente. De dicha planta, el Ejército Rojo reclutó a 6.000 trabajadores, donde la mitad falleció en los campos de batalla del Frente Oriental. Así, por este esfuerzo, la planta fue acreedora de tres grandes condecoraciones soviéticas. La Orden de la Bandera Roja del Trabajo, otorgada en 1942. La Orden de la Bandera Roja, otorgada en 1943. Y la Orden de la Guerra Patriótica Primer Grado, otorgada en 1946. Tras la guerra, Ural Vagón Sabot volvió a sus raíces, y gran parte de la empresa se dedicó a la producción de vagones. Pero con el auge de la Guerra Fría, le fue imposible deslindarse de su labor en la construcción y mantenimiento de tanques. Por lo que, aun cuando su participación fue menor en este campo, siguió destinando parte de su esfuerzo al ejército soviético. Tras la caída de la URSS, Ural Vagón Sabot fue una de las pocas empresas que sobrevivió a esta dura transición. La crisis económica general en última etapa soviética, y que se agravó en su colapso, comprometió a la empresa, y se vio obligada a clausurar muchas de sus viejas plantas. Especialmente, aquellas destinadas a fabricar tanques. En este nuevo siglo, la empresa se siguió enfocando en los vagones, y se limitaba a darle mantenimiento a los tanques que el ejército aún mantenía en servicio. Por lo que su participación en la construcción de los mismos, fue mínima, a comparación de años anteriores. Pero eso no impidió que la empresa prosperara. Pese a sus limitaciones, en 2011, fabricó su vagón número 1 millón, estableciendo un récord mundial a haber producido 25.500 unidades en un año. En 2012, volvieron a batir su récord, a superar esa cantidad de unidades fabricadas. Asimismo, en años anteriores, fue nuevamente galardonada con nuevos reconocimientos. En 2005, se le otorgó la Orden de los Santos Príncipes, Dmitry Donskoy, de segundo grado. Y en 2006, recibió la Orden de Danil, de Moscú, de segundo grado. Y, además, en 2016, se le entregó un certificado a manos del propio comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, para ayudar a mantener y fortalecer las defensas del estado. En 2010, Ural Vagón Zavod entró en la lista de los 10 mayores fabricantes de tanques. Lista en la cual fue escalando debido a la reactivación industrial bélica de Rusia. Y ahora, en pleno 2024, ha sido considerada, ya no como una de las mayores, sino como la mayor fabricante de tanques del mundo. Y, nuevamente, a vista del conflicto en Ucrania, el estado ruso se enfocó en reactivar y preparar su industria militar. Por lo que una parte de esas viejas plantas que alguna vez pertenecieron a Ural Vagón Zavod, fueron recondicionadas para volver a fabricar aquello por lo que son reconocidos. Tanques. En 2022, comenzamos a ver cómo Rusia comenzó a aumentar su producción de blindados y otros equipos en medios de noticias y comunicados que informaban la desaparición del parque blindado ruso. Asegurando que Rusia se estaba quedando sin tanques y negando cualquier hecho donde nuevos ejemplares llegaban al frente. En 2023, los supuestos rumores de reactivación industrial rusa se volvieron toda una realidad y vimos cómo Ural Vagón Zavod estaba entregando cada vez más unidades en menor tiempo. El primer lote habría sido entregado en marzo de 2023. De ahí, no volvieron a dar noticias hasta junio, cuando se registró otro lote de tanques. El próximo llegó en agosto y el cuarto en septiembre. Ahora, con una posible escalada con la OTAN, Rusia fortaleció sus distritos militares. Y en pleno inicio del 2024, Ural Vagón Zavod ya habla de lotes mensuales, y ya no solo de tanques, sino que también suelta otra clase de vehículos como los aterradores BMPT Terminator, que tanto han dado de acá hablar y temer en Ucrania. También está cargado de fabricar vehículos lanzapuentes, de remoción de minas, de reparación y recuperación, y la lista sigue. Y no solo a nivel nacional. No olvidemos que Ural Vagón Zavod también está involucrado en el mercado internacional, y muchos tanques y vehículos que varios estados poseen son fabricados en sus plantas. Si bien la propia empresa sigue trabajando y enfocándose en los ferrocarriles, que siguen teniendo una gran importancia en Rusia debido a su gran extensión territorial, su papel dentro de la producción y mantenimiento de tanques le otorga demasiada relevancia, y un enorme papel en este conflicto. Cuando se considera la vasta extensión de Rusia, los vagones producidos por Ural Vagón Zavod cobran tanta importancia como sus tanques. Esto se debe a que los ferrocarriles son el medio más eficiente para el transporte de grandes cantidades de material militar a través del exceso territorio ruso. A diferencia de los aviones, que no pueden transportar cargas comparables en términos de volumen y peso, y de los barcos, cuya relevancia se ve limitada fuera de las vías navegables, los trenes ofrecen una solución logística robusta y confiable. La planta de Ural Vagón Zavod manteniendo su histórica reputación, desafía la narrativa de los medios que minimizan su capacidad de producción o afirman que está anulada debido a las sanciones. Las evidencias emergentes del conflicto en Ucrania presentan un escenario muy diferente. Trenes viajan hacia el frente cargados con una variedad de vehículos militares y lotes de tanques desplegados en Ucrania, contradiciendo las afirmaciones de que tal capacidad de producción es imposible en las actuales circunstancias. En Europa, se discute sobre la reconstrucción y formación de unidades blindadas y ejércitos mecanizados en Rusia que podrían representar una amenaza para la OTAN en el futuro, a pesar de que, hace solo dos años, se proclamaba repetidamente la obsolescencia del parque blindado ruso. Algunas proyecciones especulan que, para febrero de 2024, independientemente de las pérdidas actuales y de la estimación conservadora de las capacidades de producción de defensa de Rusia, el ejército ruso todavía mantendría un stop de 2.5 mil a 3 mil tanques. La industria militar rusa ha superado desafíos económicos y tecnológicos para aumentar significativamente su producción de tanques, hasta producir alrededor de 2.100 tanques de diversos tipos en 2023. Por ejemplo, las estimaciones más bajas exponen que este aumento es significativo en comparación con datos anteriores, que sugerían una producción anual de unos 200 nuevos tanques, concretamente del tipo T-90 a priori. En 2023, el ejército ruso recibió 210 de estos tanques, frente a solo 30 unidades en 2020. Y el número de T-72B3 fue de 840 vehículos en 2023, frente a las 120 unidades en 2020. Tal ha sido este aumento en la producción que, según el ISW, Rusia sería capaz de amenazar con una ofensión mecanizada con poca antelación contra uno o varios estados de la OTAN con al menos ocho divisiones, 21 regimientos y brigas mecanizados o de tanques y tres regimientos aerotransportados, respaldados por importantes reservas, incluido el primer ejército de tanques de la guardia, que reconstituirse en torno a Moscú y siempre tuvo la intención de ser la principal fuerza de ataque contra la OTAN. Por otro lado, la producción de tanques en los países occidentales se ha enfocado en la actualización y modernización de modelos existentes, en lugar de la fabricación de nuevos. Un ejemplo destacado es el Estados Unidos, donde empresas como General Dynamics frecuentemente obtienen contratos para modernizar tanques antiguos con tecnologías avanzadas. Un caso concreto fue en 2019, cuando General Dynamics recibió 714 millones de dólares para actualizar 213 tanques M1A1 a la versión M1A2 Z versión 3. Aunque Rusia también lleva a cabo modernizaciones significativas en muchos de sus tanques, como los T-72, la industria militar occidental se caracteriza principalmente por su limitada capacidad de producción de nuevas unidades, enfocándose más en componentes y municiones. Esta situación podría ser desventajosa en un conflicto prolongado como el de Ucrania, ya que podrían enfrentar dificultades para reemplazar pérdidas significativas de equipo bélico. Aunque Ural Vagón Zavod puede no haber alcanzado aún el nivel de producción de la era soviética, su habilidad para entregar regularmente lotes de tanques en un contexto donde incluso Estados Unidos enfrenta desafíos para producir munición para Ucrania, habla elocuentemente de su potencial. Ese nivel de producción en un ambiente restringido por sanciones y desafíos logísticos subraya no solo la resiliencia de Ural Vagón Zavod, sino también su relevancia estratégica en el panorama militar actual.